Excelente mañana, Luis Alberto, y pues efectivamente el día de ayer se abordó la cuenta pública del Ejecutivo y también los 72 municipios en el Congreso del Estado. Esto entre gritos de ciudadanos y también acusaciones de corrupción y daño patrimonial entre los diputados. Los señalamientos de quién eran más corruptos no se dejaron esperar entre los diputados. Los del PAN señalaban a los gobiernos municipales del PRI, los PRIistas señalaban al gobierno de Guillermo Padres. Entre las irregularidades que salieron a la luz el día de ayer sobre la cuenta pública estatal, está el gasto de 780 millones de pesos, sin aclarar, de las 14 secretarías del gobierno del Estado. Está también un recurso de 2.151 millones de pesos que era destinado para obras que no se ejercieron o bien se detectaron irregularidades en la documentación. Recordaremos también el adeudo al Fondo de Pensiones del Istezón, que hasta el diciembre del 2014 era un monte de 2.700 millones de pesos. Hubo también un incremento en la deuda pública, como ya lo hemos venido diciendo en este espacio, y la cifra pues llega ya a 22.000 millones de pesos. También se detectaron modificaciones al presupuesto sin justificación. Por ejemplo, para el aspecto de radio y televisión, difusión en radio y televisión, se habían presupuestado solamente 44 millones de pesos, pero se terminó gastando 234 millones de pesos. En cuanto a los uniformes escolares, un tema pues también polémico, no se ha encontrado la evidencia documental que acreditará la entrega y recepción a los beneficiarios, a los alumnos. Los diputados prinsas pues instruyeron al ISAP para que interpongan las denuncias necesarias ante la Fiscalía Anticorrupción, mientras que los panistas pues pidieron que se respeten los procedimientos y se espere a que pasen los 30 días hábiles, que es lo que les brinda el ISAP a los sujetos obligados para que se puedan subsanar las observaciones que faltan. Si gustan, nos han vuelto para darnos una idea de la calidad del discurso y el ambiente que se registró el día de ayer. Escuchamos primeramente a la diputada Célida López Cárdenas, quien presentó el posicionamiento del PAN. Por ello que ante esta tribuna hacemos patente nuestra inconformidad y rechazo a la actitud y al comportamiento irresponsable del Partido Revolucionario Institucional, por el manejo público, mediático y engañoso que le ha dado el tema de la cuenta pública estatal 2014, pues son absolutamente falsos los juicios emitidos de supuesto quebranto al Estado de Sonora. Quiero compartir con ustedes un dato. En el 2009 el patrimonio del Poder Ejecutivo, el patrimonio de los honorenses en el 2009 era de 34.897 millones de pesos. En el 2014 el patrimonio de los honorenses y del Poder Ejecutivo asciende a 55.103 millones de pesos. ¡Ahí está el dinero que están buscando! Quiero ver quién será la mujer o el hombre de su bancada primista, que podrá levantarse y señalar un logro de la administración panista. Han caído en la falta de credibilidad y legitimidad, porque la única manera que tienen de dirigirse hacia la administración de atrás es con descalificación. Esto es lo que comentó la diputada Panista, pues también se subió a la tribuna la diputada primista Flor Ayana, quien realizó pues fuertes acusaciones en contra del gobierno de Guillermo Padre Celier. Seis años, seis años les duró, seis años para que los honorenses dijeran ¡basta hasta aquí! Seis años nada más les duró, en donde demostraron la falta de valor y compromiso con los miles de ciudadanos honorenses. Si no saben de contabilidad, mejor no se pongan a hablar de la cuenta pública. No nos vengan a querer engañar con numeritos. Saben también donde más 21 mil millones de pesos quisieron decirle a los honorenses que es patrimonio de carreteras y caminos. Eso es nuestro patrimonio, esas carreteras de la muerte, donde miles de familias han muerto por el estado en el que se encuentran nuestras carreteras. ¡Tiene la muerte Guillermo Padre Celier en sus manos! Ustedes hablan de cacería de brujas. Yo les digo una cosa, si les queda el chaleco, pónganselo. Porque no se puede defender lo indefendible. Y sigo preguntando, ¿dónde están los 22 mil millones de pesos que se robó la administración de Guillermo Padre? La llamada Nuevo Sonora, que de nuevo nada más tendrán sus procesos penales próximamente. Que exigimos a la lista que lo haga. He dicho, ¿les cuento, presidenta? Así estuvieron las acusaciones del día de ayer, Luis Alberto. Los turistas acusan de un daño patrimonial de 22 mil millones de pesos en la administración de Guillermo Padre. Esto en los ejercicios fiscales del 2010 al 2013. Todavía faltaría cuantificar el daño 2014. Es lo que se está discutiendo. Una situación también constante, como se escucha en los audios, fueron los gritos de las corras, quienes gritaban primeramente fuera el PRI y otro grupo gritaba cárcel a la pared. Esto provocó que la presidenta del Congreso, Lina Acosta Fito, expidiera en más de 10 ocasiones moción de orden. Incluso también les advirtió a los presentes que lo sacaría de la sala, aunque esto no ocurrió. Después, en la segunda parte de la sesión, que por cierto duró cerca de más de nueve horas, se presentó también la cuenta pública de los municipios. Los diputados del Congreso del Estado, pues, reprobaron las cuentas públicas de 13 municipios, aprobaron con salvedades los dictámenes de 56 y solamente 3 aprobaron sin ningún inconveniente. A través de las observaciones dictadas del ISAS, pues, se designó una calificación a cada ayuntamiento. Nosotros sacamos el promedio de los 72 municipios de San Alberto y se tiene que el promedio es de 6.82 puntos el promedio de los municipios aquí en el Estado. Si te parece, escuchamos un poco de los señalamientos que se estuvieron haciendo los diputados. Primeramente, escuchamos a Carlos Su, quien señala el municipio de Aguaqueta. Se compraron 2.000 computadoras en lugar de poner una tratadora de aguas y se regalaron, señor, bajo la fundación Vicente Mijito Terán. También se hizo una colonia, se hizo una colonia, se invirtieron 150 millones de pesos, se pavimentó, se metió la electricidad, drenaje y no vive nadie en esa colonia. Pero en Aguaqueta, que no tenemos problema de agua, no había agua en las colonias, porque el dinero de Omapaz se ocupaba para pagar la nómina de los chayoteros, de los periodistas chayoteros, que les pagaron 5 millones de pesos, señores. ¿Cómo la ven? Bien, por su parte, Manuel Villegas, el diputado Manuel Villegas cuestionó el trabajo que se realizó en los municipios de Navajoa y también en Cajeme. Aquí hay cuatro diputados de Cajeme. Fíjense nomás, el expresidente tiene tantas observaciones, tiene tantas observaciones y lo premian con una secretaría. El expresidente municipal de Navajoa lo premian con un alto puesto en la secretaría de gobierno. Tal parece que es una gracia. ¿Qué creen? ¿Que ya se nos olvidaron las maletas? ¿O con eso está pagado? No lo debemos de permitir. No debemos de permitir. Y en ustedes está. En ustedes, los diputados del partido La Revolución Institucional. Bien, por su parte, David Palafox Zelaya, diputado priista, aseguró que el organismo de Agua de Hermosillo se convirtió en la caja grande del gobierno de Alejandro López Caballero, de donde salieron todas las campañas políticas y también uno que otro lujito. También, otra de las dependencias más corruptas que tuvimos en Hermosillo fue el organismo para municipal Agua de Hermosillo, que como lo mencioné, se convirtió en la caja grande del gobierno municipal, en la caja grande de Alejandro López Caballero y sus cómplices. Que de ahí salieron muchas campañas políticas y también uno que otro lujito. Bien, resumiendo un poco de los señalamientos que se realizaron el día de ayer, los diputados aseguraron que en el caso de Hermosillo falta por aclarar la ejecución de 200 millones de pesos, en Agua, 80.7 millones de pesos, en Guaymas, 29.7 millones y en Cajeme, 251 millones de pesos. Estos fueron los municipios un poco más cuestionados el día de ayer, y pues este dictamen de la cuenta pública de los municipios fue aprobado por los diputados del PRI, del PRD, Movimiento Ciudadano y por el PAN, únicamente se levantó o aprobó este dictamen el diputado panista Ramón Antonio Díaz Nieblas, el resto de los diputados, pues no se levantaron para votar este dictamen, Luis Alberto. Gracias. Bueno, ¿y qué sigue con la cuenta pública estatal? Se esperarán 30 días, el ISAF les entrega 30 días hábiles a los sujetos obligados, tanto en la cuenta pública del Ejecutivo como en los municipios, para solventar todas las observaciones, si después de este plazo no se solventan, pues ya iniciará un proceso administrativo o bien penal, dependiendo de la magnitud de la irregularidad. El ISAF y la Carabina de Ambrosio, tenemos tres años, seis años, duramos debatiendo todo el cochinero presupuestal de la pasada administración, y el ISAF hacía como que hacía, como que demandaba, y todavía con la cuenta pública. No, señores, en verdad, revisen la estructura burocrática de Sonora, ya hay Contraloría, ya hay Procuraduría de Justicia, Agencia Anticorrupción, Contraloría e ISAF, las cuatro vinculadas a la rendición de cuentas, hay aparte Instituto de Transparencia. ¡No pasa nada! Esperemos, es decir, la expectativa está para la Agencia Fiscal Anticorrupción, que es la que se ha tomado más serio las situaciones. Sí ha citado, están citando ya al ex procurador, Carlos Navarro, ya ha pasado por ahí Roberto Romero, John Swanson, ¿quién fue el otro? Que fue Mario Cuen, al rey del nepotismo Javier Alcaraz también lo estaban citando, y vienen otros, por lo menos ya se le citó, esa es la que está trabajando más serio, en coordinación con la Procuraduría de Justicia. Es lo más serio que se ha visto en Sonora, porque también cerró expedientes la Procuraduría pasada, es lo más serio. El sexenio pasado entre el ISAF, la Contraloría y la Procuraduría, no se hacía una rendición de cuentas para el robo de dinero público, que es lo que deben de empezar a cambiar leyes, porque mucho delito alcanza fianza. ¿Cómo es posible que el que roba una tienda, si tú vas y robas, si te robas de una empresa, 100 mil pesos te meten al bote, ¿sí o no? A la cárcel. Y si te robas de en el área público 10 millones y haces una casa en la PITIC o tienes un rancho del dinero público, alcanza fianza. Bueno, ¿por qué es eso? ¿Cómo es posible, señores legisladores, que el legislador haya sido tan mañoso para crear un estatus quo intocable? Así en serio la analogía, sin ser experto. Te robas 100 mil pesos de una empresa, te pueden denunciar y vas al bote por robo, ¿sí o no? Si te robas 10 millones o millones de pesos públicos del área público, alcanzas fianza. No, 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 no entiendo. El sistema está hecho para robar, para que se tapen con la misma cobija. Entonces, yo veo mucho, en serio, exigen al ISAF. El ISAF empezó a actuar cuando empezamos a presionarlo. Es una estructura burocrática, es un animalote, burocráticamente hablando, es decir, un elefantote blanco. ¿Qué va a pasar con la rendición de cuentas en Sonora? La que está actuando y les duele o no, está poniendo el ejemplo, es la fiscalía que está citando a declarar a los exfuncionarios. Y es que van a cumplir dos meses de gobierno. A Andrés Ganier, que es uno de los gobernadores que ya más se ha desfalcado en el país, comprobado en la rendición de cuentas, se tardaron un año para citarlo, para meterlo al bote. Van en los tiempos legales, punto. Pero lo que yo veo ya es que se está tardando, se está ya abultando mucho la creación de el ISAF, la agencia, la Procuraduría, la Contraloría. ¿La Contraloría qué está haciendo Miguel Ángel Murillo? Nomás, y porque Adolfo García, de aquí salió, oye, pues ve y presenta denuncias, ya pararon con la exhibición. ¿Qué está haciendo la Contraloría? Nomás, esperar a que le lleguen las cosas. En serio, aguas. Es decir, yo veo mucha burocracia en la rendición de cuentas. La que les está poniendo el ejemplo es la Fiscalía y la Procuraduría de Justicia con Rodolfo Montesioca. A ver, que jala aquí, que se está. Yo ahí veo dónde está. Lo demás, no veo mucha acción. Corte y vuelvo con más información. El Internet. Problema de salud mental en Sonora ya. Agarrando el toro por los cuernos del director de salud mental. ¿Frente a qué estamos? Tenemos los datos duros del consumo de Internet con Jesús Ibarra y Ericka Tamaura, también una visión del manejo de redes sociales. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente. Con Luis Alberto Medina, por Estéreo 100.